Una pregunta, por favor. Concepción Trejo, Colonia Valle Verde. He escuchado de muchos sacerdotes la historia de Concepción Cabrera de Armida, la cual era una mujer llena de Dios, muy mística, y tuvo varias apariciones. Pero también leí en un libro del Padre Mir, donde dice que ella tenía problemas psicológicos y otra historia completamente distinta. ¿Cuál es la historia verdadera? Bueno, en estos temas son temas históricos, más que de opinión o de preferencias. Y lógicamente la iglesia tiene que poner tribunales que son, en cierto modo, pontificios. Son dioses sanos, pero se ponen sacerdotes muy capacitados que estudian a fondo todos los documentos de la vida y van saliendo a flote. Naturalmente no se debe canonizar a nadie antes que lo haga el Papa. Y muchísimo más se prohíbe tenerles culto. No pueden estar sus fotografías dentro de capillas o de iglesias. No se debe hacer eso. Donde hay abusos, la Santa Sede procede drásticamente. Y muchas veces, pues como decimos, multa o embarga a esos procesos y son interminables. Pueden durar cientos y cientos de años, ¿verdad? En el caso concreto, pues sí, hay volúmenes. Acaban de salir tres volúmenes sobre el Padre Mir, donde sacan documentos históricos muy fuertes, ¿verdad? Que sí es necesario considerar para balancear la opinión que se tenga. Hay otros documentos también, sobre todo del Padre Estrada y de muchos otros que, por parte de los misioneros del Espíritu Santo, se han publicado a lo largo de los años, ¿verdad? Y sí, ahora hay elementos de juicio. Ya, gracias a Dios, finalmente se abrieron los archivos a todos los investigadores imparciales. Y al abrir los archivos, pues hay documentos con los cuales, pues ciertas cosas caen de su pedestal. Es todo lo que puedo decir. No quiero yo emitir algo que pueda ofender a nadie. Simplemente les digo que mientras la iglesia no dé su juicio definitivo en una beatificación o canonización, no pasan de ser venerables. Es decir, se dice que tuvieron sus virtudes en grado heroico, pero eso no quita que hayan tenido defectos. San Agustín es el primero, ¿verdad? Santa María Magdalena, por decirlo así, y todos tenemos eso. Ahora, en cuestión histórica, si son padres o no padres de una congregación, también en eso, pues es debatible y lo que gana es la antigüedad y los documentos escritos. De manera que yo prefiero no meterme ahorita en más problemas y dejarlo así. Es bueno ver las dos, como buen juez, ¿verdad? Las dos partes, lo que se dice por parte de unos y lo que se dice por parte de otros, porque es historia. Y la historia se prueba con documentos, con pruebas testificales, con pruebas documentales, con pruebas monumentales, por decirlo así, y por sus frutos también, ¿verdad? Los frutos hay mucho que decir en esto. Yo digo que las personas capacitadas, pues lean también esos tres volúmenes sobre el Padre Mir. Y pues lean todo, es una lecturatura inmensa sobre Conchita Cabrera de Armida. Verdaderamente es impresionante la mole de estudios, ¿verdad? Y ya era hora pues que estuviera canonizada. Sin embargo, pues faltan los milagros que son los que Dios da como pruebas, ¿verdad? Y lo que la iglesia toma como un criterio seguro, la prueba de Dios. Siguiente pregunta. Anónimo. ¿Por qué algunos sacerdotes dicen que el Vaticano II cambió la liturgia y hay otros que dicen lo contrario? ¿A quién hay que seguir? Pues veo mucha confusión. Bueno, pues siga el Vaticano II. Lea usted los documentos, por favor. Lo ideal sería leerlos en latín. Últimamente se ha visto que las traducciones, por ejemplo, la traducción inglesa que se hizo es forzadita, ¿eh? Hace cosas. Yo ya decía, por ejemplo, la traducción española del Código de Derecho Canónico. En una cosa tan sencilla, pero que tiene tanta relevancia y tantas consecuencias. Hábito eclesiástico. Lo tradujeron como traje eclesiástico. Ya hablo de España. No es lo mismo traje que hábito. No, no es lo mismo. Como en el Padre Nuestro Antiguo, acuérdense, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Ya les decía yo a mis feligreses. No es lo mismo ofensa que deuda. Si una persona está enferma y yo no la visito, yo no le di ninguna ofensa. Absolutamente no. Pero sí tengo una deuda con ella. Estuve enfermo y no me visitaste. Esa es una deuda, pero no es una ofensa. Por eso hay que tener mucho cuidado en las traducciones, ¿verdad? Sin embargo, si usted no es capaz de leer en latín, lea el Vaticano II en español. Pero trate de compararlo un poquito con el latín e interpretarlo siempre a la luz del Concilio de Trento, como específicamente lo afirma el Concilio Vaticano II. El Concilio no reformó la liturgia, absolutamente no. Indica que si hay alguna cosa que reformar, se haga, se adapte. Eso es todo lo que dice. La reformaron otros documentos posteriores en los cuales entró la parte humana, ¿verdad? Y en eso, pues, ahora el Papa está diciendo que hay que hacer una reforma de la reforma. Y el Papa ya desde antes era duro en eso. Y hablaba de la liturgia como un desastre en la iglesia, ¿no? Palabras textuales. De manera que obedezcamos al Papa. El Vaticano II no quiso hacer tanta revolución. Esos son pretextos. Hay que ver el texto, no el pretexto, ¿verdad? Así lo dejo también. No resuelvo del todo porque me va de la patada, ¿eh? Pero de todos modos ya le doy los elementos. Siguiente pregunta. Lidia González de La Presa. Padre, soy una persona muy melancólica y me deprimo mucho. Pienso mucho en mis errores pasados y no logro tener fuerza de voluntad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues mire, así somos muchos, no pienses. Es melancólico. Bueno, pues eso es algo muy natural en todos nosotros. Y también cuando vemos el mundo de hoy, cuando vemos tanto desastre, pues es lógico que uno se sienta mal. Eso es muy común a todos nosotros. Tenemos esa melancolía. Pero el peligro es que se vuelva depresión porque ya la presión es un peso. Usted está cargando un peso y muchas veces no nos corresponde cargar ese peso. ¿De qué? Pues de los errores pasados. No carguemos ese, dice un salmo, avienta todas tus preocupaciones en Dios. Yacta coyitatum tumindomino. Etip se te nutrie y él te nutrirá. ¿Qué dice Jesucristo? Venid a mí vosotros todos los que estáis cansados y fatigados y yo os aliviaré. Y encontraréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Y entonces tome usted el yugo. Tome su camino que Dios le ha dado. A algunas personas Dios les pide que lo consuelen. Él decía en el huerto de los olivos, mi alma está triste hasta la muerte. Y si Dios a usted le da un poquito de esa tristeza melancólica, de esa nostalgia del cielo, de ese a veces, no sé si le pase a usted, de decir ya me quisiera ir al cielo. Dios mío, ya llévame. Eso pues lo dijo el profeta Elías. Eso está en los salmos. Eso lo dice el santo Job, ¿verdad? Y eso lo han dicho muchos santos, ¿verdad? Porque veo que mi vida aquí, pues ya es inútil. No me ocupan o esto. Pero acuérdense lo que decía San Martín de Tours. Dios, quisiera ya estar en el cielo, pero no recuso laborem, no rechazo el trabajo. Si Dios aquí me ocupa, aquí estoy, Señor, en la trinchera, en primera fila, en la primera línea de la batalla, ¿verdad? Y entonces el pasado, pues ya aviénteselo en el corazón de Dios. Si ya se confesó usted bien, cualquier error que hayamos cometido en el pasado ya está perdonado. ¿Cómo? Como un algodón. Así me decía un padre misionero del Espíritu Santo cuando éramos niños en el seminario, ¿verdad? En un horno de panadería que está riendo, ardiendo. Usted agarre una bolita de algodón y aviéntelo. ¿Qué queda? No queda nada. Así nuestras culpas. Con su sangre preciosa en la cruz nos redimió totalmente. Así es que el único ejercicio de piedad que debemos hacer sin piedad es el examen de conciencia. Hágalo sin piedad. Sí, examínese bien. Que no tenga ninguna cosa chueca dentro de su corazón. Pero una vez que ya lo confesó, olvídese. Ya déjelo en manos de Dios, de la piedad de Dios. Si usted está blanca como la nieve, aunque tus pecados sean rojos como la sangre. Así dice Isaías profeta, así nos dice el Antiguo Testamento. Respecto de la voluntad, ya hemos hablado cómo se forma el carácter. Con el examen de conciencia a diario, a mediodía y en la noche, usted propóngase una cosa. Voy a adquirir esta virtud. Por ejemplo, voy a sonreír cuando estoy triste. Y en la mañana diga, ¿cuántas veces no sonreí? Tres veces. Ah, me voy a poner tres penitencias. No voy a ver televisión. No voy a comer carne. Y, por decirlo así, no me voy a rascar, aunque sienta mucha comezón. Y al día siguiente, ¿cuántas faltas cometí que no sonreí? Pues cinco faltas. Ah, pues entonces no voy a tomar nada entre comidas. Voy a bañarme con agua un poquito más fría. Voy a levantarme cinco minutos más temprano. Voy a hacer alguna otra penitencia pequeña. Y así usted misma se va castigando con cosas que no lastiman. Yo no le digo que se dé chicotazos ni nada. Pero sí va adquiriendo esa virtud de sonreír, por ejemplo. De ser más positiva. Y ese es el examen de conciencia que, pues, formalizó más a Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y nos hizo verdaderos soldados para Jesucristo. Es lo que le puedo decir. Y muchas cosas de esta transmisión le van a ayudar. Siguiente pregunta. Agustín Villarruel del Rubí. Si el Santo Padre ya aceptó las misas en latín, le están dando la razón a Monseñor Lefebvre. Y si Monseñor Lefebvre murió excomulgado, ¿en qué situación está en este momento? Bueno, mire, la excomunión de Monseñor Lefebvre es muy discutible. Porque es una pena que se aplica siempre de acuerdo a las disposiciones del sujeto. Monseñor Lefebvre lo hizo conocer ampliamente. Insistió muchísimo ante la Santa Sede que le dieran un obispo que continuara su obra. Lo pedía insistentemente, como le dieron, por ejemplo, a Lopus Dei, ¿verdad? Que, claro, gozaba de mucho más favor con el Santo Padre, ¿verdad? Y se lo dieron perfectamente. Él pidió lo mismo y reiteró y reiteró y no le respondieron, y no le respondieron. Y se hacía viejo y se acababa. Entonces tomó la decisión, junto con el obispo Castro Meyer de Brasil, de la diócesis de Campos, de ordenar obispos que siguieran ordenando sacerdotes. Y eso lo hizo pensando en que la iglesia tradicional se iba a acabar. Y le digo yo, exceptuado el caso de los obispos perseguidos en China, que siguen celebrando el tridentino más o menos. Exceptuado el caso de Inglaterra, que tiene un indulto un poquito más general, y los poquísimos indultos a nivel mundial que hay de la misa tridentina, yo estoy de acuerdo con Lefebvre, se hubiera acabado. Y eso es un tesoro en la iglesia que se conservó gracias a José Lefebvre. Esa excomunión, para mí, como jurista, no fue válida. O sea, fue válida en cuanto la promulgó el Papa, pero fue inválida en cuanto que los sujetos no obraron con esa intención. En la iglesia, el ordenar obispos sin un mandato papal es algo nuevo, relativamente. Al inicio no era así. Usted vea la historia de la iglesia, ¿verdad? Segundo, la desobediencia de Lefebvre está mitigada por un bien mayor más alto. Y ahí los escritos de Lefebvre no están condenados por la iglesia, al contrario, defienden a la iglesia. Y yo puedo decirle que es un hombre muy equilibrado, muy ponderado, que no es un extremista, no es un integrista como lo acusan. Y pues si estamos en el ecumenismo con los que no son cristianos, mucho más lo debemos estar con los que sí son cristianos y que no se trata de ecumenismo. Lefebvre no entra en el ecumenismo, es uno de nosotros. Como dijeron los sacerdotes de campos en Brasil, cuando ya se unieron plenamente con la iglesia católica, formando una asociación de sacerdotes San Juan María Vianey. Nosotros nunca nos hemos salido de la iglesia, son ustedes los que se fueron. Y es cierto, por eso el Papa, hija, hijo, perdón, está haciendo todos los esfuerzos porque ya en la iglesia se vuelva a los cinco sentidos. Y se obedezca el concilio Vaticano II, ¿verdad? Lefebvre pagó el pato, podemos decir, yo pienso que está en el cielo. Es toda una vida que dio por la iglesia y sufrió lo que pues tantos han sufrido. Yo conozco muchos sacerdotes, obispos, ejemplares en los años que viví yo en Roma, en las idas que he dado allá, que han sufrido tremendamente por amor a la iglesia. Y conozco tantos otros que se han aprovechado de este río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y que Dios va a juzgar horriblemente por el daño que han hecho. Ahorita las iglesias están vacías. Ya nadie se bautiza, nadie se confirma, nadie se casa por la iglesia. Ya no hay primeras comuniones. Todo eso es la culpa de tanto desbarajuste. Vea usted los templos, están vacíos. Vea usted cuánto desastre en la iglesia, ¿verdad? Cómo pululan las sectas protestantes por todas partes. Sí, pero las sectas, pues no, hijito. Todas unidas ya nos dieron en la torre. Todas unidas ya nos dieron en la torre. Porque para atacar a la iglesia católica sí que se unen. Entre ellas estarán divididas, pero es como aquel hombre que llegó a una oficina, ¿verdad? Y que era el jefe y los hizo sufrir a todos. Y cuando finalmente lograron correrlo, cuando finalmente lograron correrlo, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron esto, le damos las gracias porque usted nos unió a todos. ¿Cómo los uní? Sí, contra usted. Y así están los protestantes ahorita. Porque la iglesia católica, pues, bajó las armas. Acabó con todo eso. Entonces, ahorita el Papa está renaciendo. La iglesia está haciendo que usted lea, por favor, el observatorio romano. Discurso por discurso. Sobre todo cuando el Papa habla a los obispos, está reformando, está corrigiendo, está regañando. Suavecito, pero está regañando. Ha removido a muchas personas y está cambiando gente. Yo no digo que a todos los cambios se obedezcan a eso, pero hay muchos cambios. Como dice el editorial del periódico Presencia de hoy, de Monseñor Ackerman, dice, amo beatur, ut remo beatur, ut promovatur, lo que tú quieras. Pero Roma es sabia y se pueden burlar de la Santa Sede y hacer lo que quieran con pretexto de un concilio. Pero tarde o temprano el concilio se aplica, no es nada nuevo en la iglesia. Esa polvadera ya se está asentando, ya se están muriendo, gracias a Dios, los revoltosos. Quedan muchos, pero poco a poco va a llegar el buen sentido. El concilio jamás quiso quitar la sotana de los padres, el hábito de las religiosas, jamás quiso hacer salones de baile en las iglesias, jamás quiso que se quitara del centro el tabernáculo con el Santísimo Sacramento. Entonces son abusos que son generalizados, pero dos por dos son cuatro, aunque todo el mundo diga que dos por dos son cinco. Siguiente pregunta. El mismo señor Agustín Villarruel nos pregunta, los protestantes, ¿por qué no aceptan algunos libros del Antiguo Testamento, principalmente el de Tobías, si es hermosísimo? Y pregunta, ¿cuáles son los libros que quitaron los protestantes? Bueno, el libro de Tobías, les decía yo hace poco en el internet, pueden ustedes entrar a Cal, se llama Comprehensive Aramaic Lexicon, está hecho por el Hebrew Union College y ahí viene ya en arameo. Dice texto medieval, sí, 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 pero el arameo no es medieval, es antiquísimo, ¿verdad? El libro de Tobías ya apareció en arameo, número uno, vamos por partes. Ellos decían, los protestantes dicen que esos libros no se encuentran sino en griego y que no son auténticos, no vienen de lo que quieran decir ellos, ¿no? El número dos, el libro de Ben Sira o Siracide o Eclesiástico, que es el catecismo que se usaba para la preparación al bautismo, ya apareció fragmentos bastante amplios en el Cairo, en Qumran y está en hebreo y ya apareció. Los dos libros de los Macabeos, siempre ha existido una versión, será moderna. Yo tengo por aquí, la encontré en un libro muy antiguo, ¿verdad? Y está en hebreo, tiene la historia de los Macabeos que es muy popular y de donde viene la fiesta de la Hanukkah, que sería la Navidad, digámoslo así, de los judíos, que es una fiesta de luces, la purificación del templo, la dedicación del templo. Y esos dos libros fueron quitados, ahorita vamos a ver el motivo, ¿verdad? Pero vamos a ver, doy la lista, ¿eh? Tobías, Eclesiástico. Luego nos vamos al número cuatro, el libro de la sabiduría de Salomón. El número cinco, tenemos el profeta Baruc. El número seis, la heroína judía, que se llama Judit. Luego el número siete, tenemos nosotros, si no me equivoco, aquí me agarraste en curva, el libro, a ver, ayúdenme ustedes, Tobías, Eclesiástico, los dos de los Macabeos. Ah, que ya los conté, tú ya son siete, conté con razón, los Macabeos son dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero, fueron quitados después de la destrucción de Jerusalén, porque los cristianos los utilizaban mucho, y los judíos quisieron, la palabra de orden, hacer una muralla alrededor de la Torah. Y entonces comienza, precisamente porque fue destruido el Estado de Israel, dispersado totalmente, y los cristianos, pues fueron, no murieron allí, ellos se refugiaron, salieron, se fueron a Pella y a Filadelfia, nos dice la historia. Y entonces comienzan ellos una fariseización, los fariseos toman el adelanto, y se llama ya el judaísmo rabínico. No es el mismo judaísmo del Antiguo Testamento, no es el mismo judaísmo del tiempo de nuestro Señor, no, ya es parcial. De hecho, existió y existe todavía, teóricamente, los micraítas, los judíos que no son rabinistas, sino que únicamente reciben los libros de la ley, únicamente reciben los libros de la Sagrada Escritura, y rechazan la Mishnah, el Talmud y los Midrashim, como escritos, como fuentes, digamos así, de derecho. Y por otro lado están los samaritanos, que también son judíos, ellos no los admiten, pero que tienen nada más el puro Pentateuco. Dirán lo que dirán, pero muestra, pues, una cierta diferencia, que no todos son fariseos. Y claro, de los fariseos era San Pablo. Y podemos decir que Jesucristo lo dice, le salue par les juifs, decía León Blois, ¿verdad? La salvación viene por los judíos, así con la samaritana habló, en el capítulo 4 de San Juan. Entonces, se fueron quitados el año 70, mucho después que murió Jesucristo, y los quitaron por varios motivos. Uno, el eclesiástico, ya les decía, era el catecismo de preparación para el santo bautismo, para afuera. El libro de Tobías nos habla del ángel de la guarda, nos habla del matrimonio cristiano, nos habla de la sepultura de los muertos, nos habla de la curación de los enfermos, y todo eso, pues, es una doctrina que aceptan los judíos y todo, pero hay algo respecto del ángel de la guarda, ¿verdad? Y entonces, acuérdense que San Pablo, dijo en el tribunal de Sanedín, cuando se volvieron todos, yo estoy aquí porque soy fariseo, y estoy juzgado por la resurrección de los muertos. Y se armó una cosa que casi lo mataban, pero se dividieron los fariseos y los saduceos, y decían los fariseos, tal vez un ángel le habló, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un ángel que habla, que acompaña, que baja, que está cerca de los demás. Hay algo de sospecha en eso. Los libros de los macabeos, ahí se habla del purgatorio, y en eso también los protestantes, pues, coinciden, ¿verdad? El purgatorio es una doctrina específicamente cristiana. Entre los judíos, el purgatorio, como que los judíos rabinistas modernos, como que no se contempla, es más bien la noción protestante, tipo Lutero, ¿verdad? De que te eres salvado con un acto de tu voluntad, y ya estás salvado para siempre, ¿no? Y no, la salvación es un verbo continuo, ¿eh? Es interesante ver los estudios. En presencia de hace tres semanas venía uno muy bonito sobre los tiempos verbales, cuando se trata de que somos salvados al aceptar a Jesucristo. Estamos en camino de salvación, pero el justo, cuídese, no vaya a ser que caiga, ¿verdad? El libro de la sabiduría, ahí habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y eso es antijudío 100%, es la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. El libro de Baruc, ahí también encontramos muchos reproches, y ahí quiero añadir la casta Susana del libro de Daniel, que también habla de los viejos, de los rabinos, de los jueces, que eran corruptos, y como Jesucristo fustigó tanto a los príncipes del pueblo, a los sumos sacerdotes, a los jueces, a los escribas, pues también fue rechazado para afuera. El libro de Judit, Judit vive en una ciudad que se llama Betulia, Betulia significa virgen, virginidad, ha sido siempre figura de la Santísima Virgen María, tiene relación con eso, para afuera, ella aplastó la cabeza de la serpiente, le cortó la cabeza a Olofernes, para afuera, no les conviene, y luego vemos nosotros el himno de los tres jóvenes, en el libro de Daniel capítulo tercero, que la iglesia desde los inicios, lo utiliza los domingos en los laudes, ahí se habla de la Santísima Trinidad, que no se encuentra ningún códice, lo que tú quieras y gustes, pero es una tradición trinitaria, que data de los primeros años de la iglesia católica, entonces expurgaron esos textos del libro de Daniel, y encontramos otros pedacitos, así no se ha hecho un estudio completo, completo de parte católica, bien profundo, por gente capacitada, pero es lo que te puedo decir en este momento, por eso la Biblia protestante, no está completa, es una Biblia hereje, porque hereje significa, el que escoge una parte y rechaza lo demás, siguiente pregunta, Marta del Guaycura, felicita a Monseñor Puente, y da gracias por su tiempo, le da gracias a Dios por el programa, y también felicita a Montemaría, gracias a Montemaría, que me permiten esto, verdad, a Padre Rayito y a sus padres, aunque a veces tiro pedradas muy duras, pero, pues, ellos tienen la culpa, no la tiene el indio, sino el que lo hace con padre, gracias, es que me pagan este tiempo, yo no pago nada, ni tengo para pagar, gracias, siguiente pregunta, señora Alicia Martínez, ¿por qué realmente la iglesia no pone a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como murió, ensangrentado, ya que eso hace que nos dolamos nosotros, por nuestros pecados, felicita a Monseñor por su programa, que está muy bonito, que nos instruye en la religión, y felicita también a las monjitas ecuménicas de Guadalupe, muchas gracias, son monjitas muy sufridas, muy acabadas, muy agotadas, unas con los huérfanos, otras con los estudios, otras con el catecismo, otras con la ayuda a los pobres, y pues preparando el futuro, verdad, que puedan hacer mucho bien en esta tierra de Tijuana, primero, si hay muchos crucifijos que tienen sangre, la moda, poco a poco se hizo de un crucifijo, con sus heridas lavadas, verdad, y pues se habla de esto, mire, de que cuando lo pusieron en los brazos de la Santísima Virgen María, si usted ve la piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, ya está lavado Jesucristo, verdad, lavaron sus heridas, por eso, hay una tradición que dice que, José de Arimatía y Nicodemo, trajeron las síndones, o sea, la sábana santa, fueron a pedir el cuerpo a Pilato, cuando Cristo ya había muerto, a qué horas murió, a las tres de la tarde, a qué horas lo bajaron, antes de las seis de la tarde, entonces, tuvieron que correr, moverse, traer, comprar la sábana, comprar todo esto, y venirse, y entonces, ¿qué hizo San Juan en ese momento? ¿Qué hicieron las santas mujeres? Hay una tradición antigua, de que lavaron a Jesús, que estaba todavía clavado en la cruz, pero ya muerto, que le limpiaron su sangre, que lo pusieron lo mejor que pudieron, y en los brazos de la Santísima Virgen María, porque era deprisa, pero no lo podían bajar, hasta que llegó José de Arimatea y Nicodemo, y ya entre ellos pudieron, con la ayuda, tal vez, dicen la tradición, del centurión, de Longinos, que había recobrado la vista, el que le dio la lanzada, con la ayuda del centurión romano, que fue el primero que dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios, y que no huyó, como todos los demás, en esa soledad del monte Calvario, esos caballeros, lo limpiaron, lo bajaron de la cruz, ¿verdad? pero sí, como usted dice, mueve a piedad, lo dice el soneto, no me mueve mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno por otros tan temido, para dejar por eso de ofenderte, me mueves tú, me mueve el verte, clavado en esa cruz, y escarnecido, ¿verdad? Escarnecido, es decir, la sangre desgarrada, pero, pues, las dos versiones son buenas, hija, también, el crucifijo, adorable, ¿verdad? Yo nomás le digo, que los santos, lo preferían, lleno de sangre, y lleno de llagas, ¿verdad? Y es muy mal hecho, que pongan a Cristo resucitado, eso está prohibido, en la Santa Misa, se tiene que celebrar, con un crucifijo, y no con un Cristo resucitado, mucho menos, un Cristo vestido, con las vestiduras sacerdotales, no señor, como estaba en la cruz, y ese es el signo, y señal del cristiano, la Santa Cruz, o sea, Cristo clavado, coronado de espinas, ya que esté lleno de sangre o no, eso es accidental, pero sí debe estar así, más aún, en los misales antiguos, era obligatorio, que al iniciar el sacerdote, el canon, o sea, la parte principal de la misa, estuviera la pintura, la fotografía, de Jesucristo, y así está todavía, en el misal de Pablo VI, que eso, deberían de haberlo imitado, los traductores, de todas las conferencias, episcopales del mundo, pero estamos en tiempos, de desobediencia, siguiente pregunta, Diego García, de Chulavista, que era el tabernáculo, antes de la venida, de nuestro señor, Jesucristo, y que contenía, felicita a monseñor, y dice que está muy bonito, su programa, bueno, el tabernáculo, fue construido, según el modelo, que Dios, le presentó, en el monte, Sinaí a Moisés, o sea, figura del cielo, estaba hecho, con pieles, y cortinas preciosas, era movible, plegable, portable, verdad, y acompañó, los 40 años, en el desierto, y ahí estaba, lo sabemos, lo puede usted leer, en el libro del éxodo, verdad, y naturalmente, en la Mishnah, en el Talmud, viene la elaboración, de todo eso, de una manera detalladísima, una maravilla, verdad, está en Arameo, y ahí estaba, el arca de la alianza, en el santo de los santos, tenía encima, el arca, dos querubines, que con sus alas, y de ahí viene la palabra, conopeo, el conopeo, es señal, de la presencia de Cristo, en la Eucaristía, por eso, es obligatorio, que los sagrarios, donde está nuestro Señor, tengan conopeo, o sea, la cortina, que también, después, tomó, la palabra, en español, existe, canafa, las canafas, verdad, y el, hay otra palabra, no me la tengo ahorita en mente, pero vienen de la misma raíz, significa las alas de los querubines, dentro del arca, estaba un poco de maná, de ese pan, que figuraba la Eucaristía, por eso, la Eucaristía, es el maná del cielo, estaba la vara de Aarón, que había ayudado a la salida, y eso lo interpretan, los padres de la iglesia, como el perdón de los pecados, tienes que salir de Egipto, de las tinieblas, bañarte en el mar rojo, para poder recibir la Eucaristía, estaban las tablas de la ley, para recibir el Santísimo Sacramento del altar, tienes que cumplir la ley de Moisés, verdad, después de la cautividad, ya no había nada, pero estaba el arca de la alianza, que después desapareció, cuando se la llevaron a Roma, Tito y las legiones romanas, y en Roma, usted puede ver en el arco de Tito, ahí se ve, cómo la llevan a Roma, con las trompetas del jubileo también, los vándalos, se la llevaron al norte de África, acuérdese que hay una película, de el arca perdida, y es fantasioso todo eso, según ellos está en Washington, en una caja, pero no es cierto, se perdió, no se sabe después, dónde quedó el arca de la alianza, lo más seguro, es que la antigua leyenda, dice que los judíos, la tienen en algún lugar secreto, con mucha reverencia, con mucho respeto, hasta que llegue un profeta, que les diga dónde ponerla, que será en el templo de Jerusalén, cuando se reconstruya, según la leyenda, digámoslo así judía, de los cuentos judíos, simboliza el tabernáculo, simboliza el sagrario, que debe estar en el centro de la iglesia, que debe tener un velo, como el velo que se rascó, que debe tener la lámpara siempre prendida, día y noche, y que debe ser no una lámpara eléctrica, sino una lámpara viva de aceite, o de vela, de veladora, y que es el lugar más santo, el santo de los santos, fue figura de nuestro sagrario, que ahora está en el cuarto de los trapeadores, casi en todo el mundo, siguiente pregunta, Laura Elena Villaseñor, pide que Monseñor le recomiende, un libro de teología, dice que ella tiene, el evangelista de Villanueva, es bueno este libro, o me puede recomendar otros mejores, bueno mire, yo le pediría, que leyera, a santo Tomás de Aquino, hay una versión muy hermosa, muy bonita, de la editorial, traducción, de tradición, está traducido, por Salvador Abascal, son tres volúmenes, los puede pedir, en la librería San Pablo, en cualquier librería católica, o en cualquier librería, que se los traigan, son tres volumencitos, y eso es un tratado, de teología maravilloso, otro que le recomiendo, y está en la editorial Porrúa, colección sepan cuantos, es la suma contra los gentiles, es un catecismo, una teología, pero maravillosa, de santo Tomás, y está precisamente, contra los herejes, contra los infieles, contra los apóstatas, contra los pérfidos, es decir, los que han perdido la fe, los que han roto la fe, esos dos son, por decirlo así, de santo Tomás de Aquino, y están a su disposición, aquí en Tijuana, los puede adquirir, y son baratos, y estar en castellano, otro muy bonito, pues es de San Agustín, él también tiene, el Enquiridion, pero es difícil encontrarlo, en castellano, existe en la BAC, y trate de buscar libros, que sean de santos canonizados, o manuales, consagrados por la iglesia, hay un libro, que está en español, difícilmente lo encuentra, pero es de Tanqueray, se llama, la vida espiritual, ese es mucho, muy bueno, es teología, ascética y mística, y congloba toda la teología, hay otros, muy buenos, de Rollo Marín, que fue un gran maestro, un dominico, verdad, se encuentran en la colección, biblioteca de actores cristianos, y así, podría citarles muchos, verdad, de ese que me dicen, no lo conozco, pero fíjese bien, que tenga el imprimatur, con fecha y lugar, de un obispo católico, el Nicky Lofstad, de un censor, si no lo tiene, no se lo recomiendo, siguiente pregunta, Evangelina Moreno, agradece a Monseñor, por su programa, que es muy hermoso, está muy contenta por él, ya que Monseñor, es muy tradicional, quiero que me explique, el rito de levantar el niño, bueno, esto no crea, que yo lo sé mucho, porque aquí en Tijuana, no se usaba mucho, cuando yo era niño, verdad, soy del sur, pero me crié en el norte, pero me cuentan las personas, que el rito de levantamiento, del niño es el día 2 de febrero, y le corresponde a la madrina, que es aquella, que en la rosca de Reyes, el 6 de enero, le tocó el niñito Jesús, y ahora, pues que ponen tantos en las roscas, pues a todas aquellas personas, que les tocó el niñito Jesús, pues ellas tienen que levantarlo, si es un hombre, pues le toca a su esposa, o a alguna de sus hijas, o a su mamá, y que hacen, en primer lugar, ellas tienen que hacerle, los vestiditos al niño, es decir, pues tejidos, generalmente las mujeres, pues con las agujas, antiguamente las mujeres tejían, bordaban, hacían maravillas, verdad, entonces, se le hacen unos, un atuendito al niño Jesús, un roponcito, verdad, tiene 40 días, entonces es un roponcito, verdad, y su capuchoncito, y todo muy limpio, muy limpio, muy hermoso, lo trae, entonces al niñito Jesús, le dan una lavadita pequeña, lo visten muy bonito, y lo vuelven a poner en el pesebre, y entonces ya se reúnen todas las personas, rezan el santo rosario, ya no piden posada, pero sí con cantos y villancicos, son los últimos que se cantan, y eso en el mundo, en lo popular, es cuando termina el tiempo de Navidad, el tiempo litúrgico de Navidad, pues ya había terminado antes, pero se deja para que haya esa presencia, de nuestro Señor en la casa, verdad, y entonces ahí arrullan al niño, lo dan a besar a todos los presentes, y ya después lo guardan, donde se va a quedar ya todo el año, en una vitrinita, ahora que hay esas vitrinas elegantes en la sala, pues ahí se pone, pero ya ha protegido contra el polvo, la interperie, y bien arropadito, y luego pues es costumbre que haya tamales, y buñuelos, y champurrado, y otras cositas, y regalos, y cositas así pequeñas, ese es el rito, como me lo han explicado, y como el padre Máximo García Martínez, lo hacía aquí en nuestra parroquia, que para mí fue una novedad, igual que para muchos tijuanenses, que pues como les digo, Tijuana está en todo perfecta, lo único que le falta son 400 años, siguiente pregunta, Rosa Malimoleto, fraccionamiento Ocampo, escuchó el comentario de Monseñor, sobre el catecismo, de que sea el catecismo en poco tiempo, ya que yo estoy de acuerdo, en que sea en dos años, ya que muchos niños ya no regresan al catecismo, yo estoy de acuerdo con usted, que sea en cuatro, hasta en cinco años, yo hice el catecismo como en seis años, fíjese nomás, lo que yo digo es que eso no debe ser condición, para la primera comunión, usted tiene toda la razón, y todos los que digan que yo soy también, aquí tenemos catecismo por años, hay personas que han venido aquí, niños que han venido al catecismo, y siguen viniendo, ya son adolescentes y son grandes, el catecismo sigue, pero no es un impedimento, para hacer la primera comunión, en eso si están mal, y si usted piensa en eso, pues dispense que le diga, no es la tradición de la iglesia, la tradición de la iglesia siempre fue, que el niño hiciera la primera comunión, al llegar al uso de razón, y eso nos lo dice el Papa Pio X, clarito y fuerte, y contra todo mundo, acuérdese que fue un Papa, que hizo la guerra contra los modernistas, contra todas las herejías, y es un Papa que sufrió muchísimo, porque el mundo estaba echado a perder, a inicios del siglo pasado, y él se mantuvo firme, los niños deben hacer la primera comunión, al llegar al uso de razón, y sigue el catecismo, como que no, es catecismo de perseverancia, pero lo que están haciendo es violentar, si no vienes dos años, no te doy la primera comunión, y eso no se vale, no se vale, es como el matrimonio, si no vas a un retiro de novios, no te puedes casar, fíjese en Estados Unidos, en otros lugares, cuánto impedimento, cuánto, y qué pasa con la gente, ya no se casa por la iglesia, qué está pasando aquí en Tijuana con los niños, usted, si apoya esa opinión, usted es responsable y culpable delante de Dios, de tantos y tantos, que nunca van a hacer la primera comunión, porque les estamos impidiendo, no señor, eso va contra las leyes de la iglesia, va contra todos los cánones, va contra la tradición de la iglesia, verdad, y eso lo dice el Vaticano II, por eso se celebró el concilio Vaticano II, contra esos sacerdotes, y contra esas personas, que impiden, dice el código de derecho canónico, los fieles tienen derecho a los sacramentos, el niño tiene derecho a recibir a Jesús, antes de recibir al demonio con los pecados, cuando va a ser la primera comunión del muchacho, cuando ya perdió la inocencia, cuando ya entró Satanás primero, por eso le digo, esa es la tradición de la iglesia, a mí que me dice, dígaselo a San Pío X, verdad, dígaselo a todos los santos, que dejaban que los niños se acerquen a Cristo, y no se lo impedían, siguiente grupo, siguiente pregunta, María Paloma del Campestre Murúa, ¿qué tan cierto es el Evangelio de Judas? ¿podría darme más información sobre este, ya que se me hace que no es un Evangelio, ya que no se habla de una buena nueva? ¿por qué la gente se la cree? ¿por qué la gente se la cree? ¿por qué viene en National Geographic? ¿nos podría hablar sobre ese Evangelio? Bueno, miren, ya dimos una conferencia con otros sacerdotes, ahí en la nueva catedral, hace, ¿cuándo salió? recién que salió, ¿verdad? Y, yo le puedo decir, es uno de tantos libros que están, con el hallazgo de Naga Hamadi, en Egipto, Kenoboskyon, ahí en el desierto se encontraron, pues, 13 volúmenes, con este se dirían que son 14 volúmenes, en los cuales vienen muchísimas obras heréticas, gnósticas, y otras, pues, que no eran aceptadas por la iglesia, no son libros canónicos, no pertenecen a la Sagrada Escritura, de manera que no es Evangelio, no está escrito por ningún evangelista, mucho menos por Judas, no está escrito por Judas Iscariot, pero sí refleja la doctrina de los Cainitas, ya se conocía este documento, no es enteramente nuevo, yo aquí tengo los cuatro volúmenes de uno de mis maestros, que yo aprecié tanto, que vino dos veces a verme aquí, a mis mojitas también las apreciaba, el padre Mario Herbeta, que es el más grande especialista, en los apócrifos del Nuevo Testamento, en italiano los tradujo, yo le ayudé también en los índices, y ahí viene, ya se conocía, el original fue en griego, no en copto, pero ahora, gracias a Dios, pues, llegó esa traducción en copto, y digo gracias a Dios, porque eso ayuda mucho en la investigación, y tiene varios puntos, por ejemplo, la Eucaristía, los que negaban la Eucaristía, ahora tienes un documento antiquísimo, que te habla que la Eucaristía era algo normal en la iglesia, es decir, la Santa Misa, Jesucristo presente en el pan y en el vino, es una cosa, es una dicha, es una confirmación de la doctrina ortodoxa de la iglesia, pero ahí refleja la doctrina de los Cainitas, que, pues, ven a Judas como un héroe, y un cierto fatalismo, que es contra la idea de la providencia, contra el dogma de la providencia divina, se dice que Cristo, le agradeció a Judas, ¿verdad?, que lo traicionara, y que lo vendiera, porque de ese modo, nos redimió Jesucristo, como que se anticipan al plan de Dios, y no, Dios no quería eso, Dios tenía un plan, de que los judíos recibieran a Jesucristo, y que por medio de ellos, que estaban ya en todo el mundo, se difundiera el Evangelio, el perdón de los pecados para todos, pero lo rechazaron, no lo recibieron, y Judas entra a formar parte de este plan, en la providencia de Dios, no es determinista, y ahí viene eso, como un determinismo, y eso es una herejía, la providencia de Dios, es respetando la libertad del hombre, podemos decir que Dios ya sabe, lo que vamos a hacer, pero eso solamente Dios lo sabe, porque nos deja libres, y la decisión que tú tomes, tú puedes decir, ya Dios la sabe, pero no te determina, tú eres libre, puedes tomar una u otra, y Judas fue libre, para venderlo, o no venderlo, nos dicen los padres de la iglesia, que fue preparando su traición, con pequeños hurtos, robaba, lo dice el Evangelio, lo que caía en la bolsa, era el económico, el tesorero, y robaba, se enoja, cuando aquella mujer pecadora, derrama, ese aceite, perfumado, sobre la cabeza de Cristo, se podía haber vendido, en tres mil dólares, para los pobres, ¿cuáles pobres? Él quería robarlos, no le interesaban los pobres, ¿cómo responde Jesucristo, nuestro Señor? Dice, a los pobres, los tendréis siempre con vosotros, a mí no siempre, y esta mujer lo ha hecho, para mi sepultura, pues se cree que era María Magdalena, entonces, esa es mi respuesta, es un libro fascinante, interesantísimo, sobre todo en Copto, y en el internet, lo puede usted bajar, y download, en formato PIF, en Copto, en la lengua egipcia, ¿verdad? Y es un Copto fácil, relativamente fácil, tiene muchas palabras en griego, y si tiene usted la traducción allí, pues lo va a gozar, pero son documentos apócrifos, y hay cientos y cientos de esos, ¿verdad? De manera que no es un evangelio, no es de Judas, pero si es antiquísimo, es hereje, pero tiene algunas doctrinas, que confirman la doctrina de la iglesia. Siguiente pregunta, Señora Rosario, está infinitamente agradecida, con Monseñor Puente, porque desde que viene a escuchar, sus misas a Santa Cecilia, su vida cambió totalmente, lo felicita por su programa, y está muy contenta, porque es muy instructivo. Hombre, muchas gracias, hoy ando medio desanimado, y muy cansado, muy agotado, ando enfermo, y con miles de problemas, de todo tipo, pues gracias, estos son piropos, que me echan ustedes, ¿verdad? Permítame, pues decirles, lo que les había preparado, quisiera invitar a todo mundo, a que haga, personalmente, donde pueda, cuando pueda, un retiro espiritual, cada mes, que la noche anterior, antes de acostarse, piense, mañana voy a comulgar, mañana voy a ir a misa, aunque sea deprisa, en la mañana, antes de irme al trabajo, o mis labores cotidianas, o tal vez en la tarde, y desde la noche anterior, ya esté en esa sintonía amorosa, vas a venir a mi pecho Señor, te voy a recibir mañana, quiero estar limpio de corazón, perdóname mis culpas, claro que se haya confesado, ¿verdad? que esté en gracia de Dios, y desde, en la mañana, cuando se despierta, ofrecerle a Dios todo el día, lo repito, si puede, vaya a misa, a la sagrada comunión, quédese un ratito, en la adoración, si tiene tiempo, si no tiene tiempo, en el camino al trabajo, vaya pensando, recibí a Jesús, aquí estás conmigo, estás en mi alma, desempeñe sus quehaceres, y trabajos, ofreciéndoselos a Dios, tratando de estar, no digo concentrado, porque no se puede, tiene que poner atención, a lo que está haciendo, si no choca, pero si en su corazón, decir ahí está Señor, aquí estoy yo también contigo, no me quiero separar de ti, y meditar un poquito, sobre la vida de Cristo, la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida de la Santísima Virgen María, así lo vemos en los ejercicios San Ignacio, el centro de las meditaciones, aparte de las previas y las finales, es la vida de Cristo, los misterios de la vida de Cristo, y de la Santísima Virgen María, ese es el contenido, eso se puede hacer también con lecturas, si usted tiene tiempo, tiene el ocio bien entendido, contrario del negocio, pues que he dicho para usted, que lo pueda hacer, si no, pues una mordidita, de vez en cuando, de un libro bueno, de un pensamiento, puede ser la imitación de Cristo, de Kempis, antes todas las mujeres, en su bolsa, traían el velo, para ir a la iglesia, el rosario, y el Kempis, o sea, un librito chiquito, de oraciones, con las reflexiones maravillosas, sobre la imitación de Cristo, ¿verdad? eso era la mujer piadosa, y está volviendo, poco a poquito, con la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, esas lecturas le ayudan, ¿a qué? A saborear, a profundizar, a meditar, esa es la palabra, ¿verdad? La vida de Jesucristo, en comparación, con tu propia vida, la vida de los santos, que reflejan la de Cristo, en comparación, con tu modo de proceder, y de ahí viene un examen, el día de retiro, haz un examen sobre tu vida, ¿cómo vas? ¿cuántos años llevas? ¿cómo es tu camino? ¿estás cumpliendo bien tus deberes o no? Un examen, que te ayude, que te levante, que te dé entusiasmo, que te dé fuerza, y saca un propósito, un propósito pequeño, factible, o sea, que tú lo puedas cumplir, el mes de enero, o de febrero, por decirlo así, de aquí hasta el 20 de febrero, que se cumple un mes, voy a trabajar, en un punto, como le decía la otra señora, sonreír, pero en un punto, por ejemplo, le voy a ofrecer a Dios, todas mis actividades, desde que me levanto, hasta que me acuesto, quiero acordarme de Dios, decirle, repetirle, te amo Señor, te quiero Señor, soy tuyo Señor, ayúdame Señor, todo eso, es un buen propósito, y al último, termina tu retiro, ya en la noche, con oración, y lo terminas, hasta el día siguiente, hasta que te levantes, o hasta que vayas a misa, ese es un método, que cada mes, debemos hacer algo, un día de oración, un día tuyo, y de Dios, que estás casado, pues hazlo con tu esposa, con tu marido, si puedes, con alguno de tus hijos, va a ser muy difícil, si no, hazlo tú solo, pero cada mes, ten un día de reflexión, verás la ayuda, tan grande, que vas a tener, y, acuérdate, trabaja sobre tus defectos, quitarte un defecto, adquirir, una virtud, que cosa tan bonita, cuando una persona, está trabajando, en sí mismo, en su propia santificación, en su propia perfección, estás, perfeccionando, tu temperamento, los temperamentos, Dios los da, y el que nace redondo, no va a morir cuadrado, pero el carácter, es otra cosa, el temperamento, lo vas forjando, modelando, para que se transforme, en un carácter, eso, que sea un tip, para los que gusten hacerlo, verán la ventaja, en su vida espiritual, y más que tú, los que viven contigo, a que a gusto, se van a sentir, vamos a ver, siguiente pregunta, Rosa Alfaro de Pórticos, si es bueno ir a la iglesia, pare de sufrir, me invita a la gente, también pregunta, sobre el levantamiento, del niño Jesús, si está todo el año, sentado, o si lo vuelven a levantar, bueno, vamos con el pare de sufrir, esa es una secta, hija, brasileña, judía, y es una cosa, que se ha demostrado, y ha habido videos, que se han pasado, en la televisión, de los fraudes, terribles, y como les dice, saquen dinero, y saquen dinero, y saquen dinero, verdad, es una secta más, hija, Jesucristo nuestro Señor, nunca nos dirá, pare de sufrir, aparte que es un barbarismo, en castellano, en español correcto, se debería decir, deje de sufrir, pero como no depende de ti, más bien es, ya no sufra tanto, eso sería lo correcto, pero en fin, pare de sufrir, es un anglicismo, o tal vez un portugalismo, de todas maneras, Jesucristo que dice, el que me quiera seguir, que se renuncie a sí mismo, que tome su cruz, y que me siga, al decir, pare de sufrir, se pone como, un bien, el máximo bien, tu bienestar, ya sea físico, o mental, verdad, y tú vas a Dios, para que te de que, salud, paz, y pues eso, también es la brujería, verdad, tú quieres que Dios, te haga los mandados, que Dios te quite, el sufrimiento, y no, Jesucristo dice, toma tu cruz, de cada día, ven, y sígueme, por ello, es muy importante, que tengamos la noción, de que, el sufrimiento, nos redime, ya vemos a Jesucristo, nuestro Señor, no nos salvó, con los 30 años, de carpintero, no nos salvó, tampoco, con los 3 años, de vida pública, no, nos salvó, nos redimió, nos libró del pecado, con las 3 horas, que estuvo, colgado, de la cruz, ahí es cuando nos salvó, por eso, no pare de sufrir, hija, sufra por amor a Dios, sufra unida, a Jesucristo, nuestro Señor, verdad, la segunda parte, la pregunta del niño, mire, en el año, ya lo puede usted guardar, en un estante bonito, que se vea en una vitrina, o en una cajita, y ya, no se preocupe, si sentado otra vez, verdad, simple y sencillamente, el levantamiento, es levantarlo del pesebre, y entonces, ya se quita, el nacimiento, ya anteriormente, se quitó otras cosas, adornos, y tal vez, el arbolito, esas cosas, que no son tan necesarias, pero, el nacimiento, normalmente, se dice, ahora, la opinión de muchos sacerdotes, es de que se quite, luego, luego, al siguiente domingo, pero, la tradición, es los 40 días, verdad, y las tradiciones, son antiquísimas, siguiente pregunta, Anónimo, que una persona, en crisis matrimonial, va a la iglesia católica, a que lo orienten, pero, ahí los padres, lo mandan con psicólogos, para que los orienten, luego, se reúnen, posteriormente, en la iglesia, con los mismos psicólogos, es correcto esto, el sacerdote, debe ser psicólogo, solo, que haya, verdadera necesidad, que sea una persona, anormal, pues, se puede aconsejar, verdad, vaya con un psicólogo, con un psiquiatra, pero, es muy difícil eso, más que la psicología, está basada, en doctrinas, casi todas, de los judíos, que vienen de un campo, muy reducido, digamos, los campeones, se dice en italiano, verdad, o sea, los ejemplos, para las estadísticas, están, pues, con ese problema, de la persecución, que crea un cierto complejo, de, la endogamia, es decir, que solamente, son de una clase, por ejemplo, Freud, atendía, más bien, a judíos, y judíos, en problemas, más, y entonces, sacaron esas teorías, pansexualistas, y eso, es muy peligroso, un sacerdote, para mandar con un psiquiatra, con un psicólogo, tiene que asegurarse, bien, bien, quién es ese, verdad, a nivel mundial, puedo decir, que hay muchísimos casos, de personas, miren, entre los psiquiatras, y psicólogos, es más alto, el número de suicidios, que en cualquier otra profesión, es terrible, a nivel mundial, de manera que, mucho cuidado con eso, el sacerdote, no debe mandar, el sacerdote, debe hacer el esfuerzo, de ayudar, y resolver a esas personas, verdad, ya lo otro que hagan, pues a mí no me parece bien, verdad, por eso el sacerdote, estudia más, que cualquier profesionista, y la diferencia, con el psiquiatra, o psicólogo, es que el sacerdote, da la gracia de Dios, el perdón de los pecados, y la doctrina de Jesucristo, y eso es mi opinión, no le resuelvo, todo el problema, ya lo sé, no quiero más enemigos, de los que ya tengo, siguiente pregunta, Ignacia de la Postal, felicita, felicitaciones, únicamente a Monseñor, por su programa, bueno, pues muchísimas gracias, vamos a escuchar, unos avisos, que nos da, la hermana Yesenia, tenemos los avisos, de la parroquia Santa Cecilia, les recordamos, la misa del fallecimiento, del padre Máximo García Martínez, el día martes, 30 de enero, a las 6.30 de la tarde, y también les recordamos, nuestra semana vocacional, aquí en nuestro programa, Encuentro con Nuestra Iglesia, del día 4 al 8 de febrero, gracias, pongan mucha atención, este programa vocacional, va a ser una cosa maravillosa, van a hablar mis monjitas, para que ya desde ahorita, estén atentos, los invito que, todas las muchachas, se escuchen el radio, en estos días, verdad, yo voy a estar en Texas, unos días, ya pedí permiso, a la parroquia, verdad, al señor obispo, también ya lo sabe, y los padres, el señor de la Cerda, voy a ayudar, a los sacerdotes, a los obispos, que no saben inglés, allá en Texas, para ayudarlos, en los temas de ética, y medicina, así es que recen, también por mí, vamos pues, entonces, a dar por terminado, nuestro programa, ya no les doy la bendición, porque ya no se va a permitir, buenas noches.